Muy buenas tardes a todos. El día de hoy es un gusto placer mío. Voy a presentarles el trabajo que titula Mento de Desplazamiento de Imágenes para la Estimación de Parámetro de Calidad de Agua. Los autores son profesores Félix Melchor Santos López, John Manuel Portela Delgado y Eulogio Guillermo Santos de la Cruz. Y además, quien les habla, servidor José Alonso López Navarro. Introducción. Para dar a entender el contexto en el cual se desarrolla este trabajo, he de mencionar que este se desprende de un trabajo mayor en el cual se trata de poder desarrollar un sistema para evaluar diferentes parámetros de calidad de agua en áreas morales. En nuestro caso, en el contexto de mi nación, de mi país, de Perú. Primero, explicar qué es el cloro y la cloración. El cloro es usado como un método estatal para la desinfección del agua, el proceso de salubridad, ya que es muy fácil su aplicación y muy sencilla su obtención. La cloración es justamente el proceso de desinfección mediante cloro, el cual consiste justamente agregar cloro a una cantidad de agua para poder eliminar los patógenos que se pueden encontrar presentes. Y hay un parámetro relacionado a este que se llama concentración de cloro libre residual. El cloro libre residual es el cloro presente en el agua después de un proceso de cloro. Ya que si ha habido cloro, aún así, habiéndose eliminado todos los patógenos, sigue presente y ya no reacciona, este cloro se concentra en el cloro libre residual. Y su concentración es un indicador de que también se ha realizado un proceso de cloro. Es por eso que se recomienda siempre tener un mínimo. ¿Cuál es este mínimo? Pues variará según la legislación de cada lugar o de cada institución. En el caso de la legislación de mi país, Perú, mediante el Ministerio de Salud, me diga que un proceso de cloro libre residual, un proceso de cloración se considera satisfactorio si es que la concentración de cloro libre residual después de haberse realizado este proceso es de 0.5 partes por millón o ppm. Propuesta técnica. Se propone un sistema de medición para estimar la concentración de cloro libre residual en muestras de agua de 10 mililitros. Todas las muestras están basadas en cambio de color después de que éstas reaccionan con DPD, que es la versión de DGC, que es de amina. El cambio de ese color es cuantificado usando como estrategia el procesamiento de imágenes y se extraen, se usan estos métodos, estos medios para extraer alguna característica importante de la imagen y así poder lograr la estimación. Propuesta de investigación. Se propone desarrollar una técnica para lograr o obtener un modelo matemático que se pueda aplicar a un caso de uso específico. Este modelo debería describir, debe describir la relación entre esta característica, este dicho extraído de la imagen y el verdadero valor de la concentración de cloro libre residual. Una relación de literatura. Tenemos el método colorimétrico tradicional, el cual usa inspección visual, el cual consiste en agregar un reactivo al agua, a las muestras. Los reactivos pueden ser DPD, Potassium Starch, todo lo bien, ¿no? Y cada uno de estos reactivos se caracteriza, pues, ya que al reaccionar con el cloro presente en una muestra siendo evaluada, pues, genera un cambio de pigmentación en la muestra. EPD, que es con el que estamos trabajando en el procedente de trabajo, genera una pigmentación fucsia, mientras que el Potassium Starch genera una pigmentación azul, el Toluideno una pigmentación amarillenta. Sensores colorimétricos, sensores, sensores amperométricos, comerciales, de los fabricantes Burker, antes Hauser y Sensotics, cuales se usan para aplicaciones industriales, trabajando en rangos muy específicos de pH, de temperatura, de flujo de agua, si es que el agua no está yendo, puede garantizar una buena medición. Sin embargo, tienen su nicho, su aplicación, en áreas industriales como la industria alimentaria. También tenemos colorimetría digital, el cual es como el método colorimétrico tradicional, pero busca sustituir la inspección visual por sensores, usando filtros, emisores de luz de frecuencia específica, una geometría específica de la muestra, pero así, aunque tiene ciertos requerimientos, permite, de todas maneras, la evaluación de mediciones de campo, ¿no? Sin embargo, tenemos el estado del arte, en lo que se refiere a colorimetría digital, usando procesamiento de imágenes, tenemos propuestas de evaluación directa, usando parámetros extraídos de RGB, del espacio color HSB, del espacio color CLA, también tenemos propuestas de algunos autores mediante técnicas de preprocesamiento, para poder compensar ciertas variabilidades, como geometría u iluminación. También tenemos algunos autores que proponen el uso de Machine Learning, pero en este caso más que regresión a los sistemas de clasificación, pero relacionado con procesamiento de imagen. Acá tenemos una tabla que resume cierta información extraída de ciertos trabajos que hemos encontrado en la literatura, relacionado al presente área. Estos trabajos relacionados con colorimetría digital, con aplicaciones a la estimación del cloro libre residual, u otros químicos, u otras aplicaciones químicas, ¿no? Tenemos la evaluación de peróxido, de arsénico, en algunos trabajos se habla de mercurio, la evaluación del pH, en muestras de agua, nitritos, o incluso en bioquímica, tenemos los hematoclitos en la sangre, ¿no? Y en esos trabajos usan una formulación en su procesamiento, donde consiste en algunos directamente extraer valores promedios, de rojos, de hue, la saturación, estos dos últimos hoy, naturalmente, en el espacio de color HSB. Tenemos algunos que usan compensar con valor de referencia, e incluso algunos que trabajan los valores en escala logística. Los materiales del sistema, del sistema que proponemos nosotros, una cámara digital estática, un puerto oscuro, para poder aislar todo el área de trabajo de la eliminación externa, y no depender del nivel de eliminación ambiental que tengamos, un fondo blanco para poder capturar las imágenes como referencia, ya que estamos aislando la eliminación ambiental externa, pues, nosotros la controlamos mediante una tira LED, la cual es encendida mediante un circuito de... encendida lento, el cual pueden apreciar a la derecha de sus pantallas, y en respecto a la muestra, pues, una cubeta de vidrio para muestras de 10 mililitros, una dosis de reactivo, DPD, para esa cantidad de agua, y justamente como referencia, un fruit color and shaker del fabricante Hanna. El algoritmo, se toma las imágenes usando un fondo blanco, el cual se usa como referencia, ya que independientemente de la muestra que se coloque, el fondo blanco, siendo este el mismo, y además la iluminación, idealmente la misma, siempre, pues, este en teoría debería percibirse por la cámara igual. Sin embargo, aún así hay variciones muy mínimas, aunque mínimas, y se obtienen resultados buenos, que pueden aún mejorar. Esta es la primera etapa de lo que nosotros proponemos, que es una etapa de preprocesamiento. Vamos a usar un factor de compensación, como se te cae, para corregir esas variciones mínimas de iluminación, usando, como ya mencioné, el fondo blanco como referencia a que en teoría debe ser idéntico en todas las imágenes. Entonces, para una imagen, una sola imagen, tenemos los tres valores promedios del fondo blanco, FR, FG y FB, que se han referencia a las capas R, G, B, y, sin embargo, el valor objetivo, el valor en el cual debería ser el ideal, en el que todas las imágenes se deberían encontrar, tenemos APR, TG y TB, a los cuales llamamos Target Values, mencionando en las medias, a lo largo de toda el set de imágenes que hemos capturado. Entonces, el factor de compensación, para la iésima imagen, en el caso de la capa de rojos, de la capa R, tenemos que el factor de compensación, KR sub I, es igual al T, al valor objetivo de la capa de rojos, TR, igual a ese único, dividido por el SR sub I, que es referencia al valor promedio del fondo blanco, en la capa R, de la iésima imagen. Entonces, el nuevo valor, este factor de compensación, se va a aplicar, que es muy cercano a uno, muy idéntico a uno, pero muy cercano a uno, aunque es mínima la corrección, la vamos a realizar, ya verán la complicación de los efectos. Esta es la nueva capa de rojos, que se va a obtener, R sub I prima, es igual a R sub I, que es la capa de rojos originales, por, en cada píxel, multiplicado por el factor de compensación, para justamente esta imagen, en la capa de rojo. Aplicando esta compensación, ¿qué obtenemos? Lo que ustedes pueden ver a la derecha. El procesamiento lo hemos realizado, en el espacio de color RGB, y ahora el procesamiento en sí, el procesamiento per se, lo vamos a realizar en la capa HCV. Realizamos la conversión, tenemos el feature que consideramos, bueno, en nuestro caso, la saturación, en el área de la muestra, y como podemos ver, la relación entre la medición de cloro, y la saturación, que es el feature que hemos extraído, pues justamente, tenemos una relación, a la izquierda, si es que no hubiéramos realizado el preprocesamiento, lo cual, se observa, hay una relación clara, naturalmente, ascendente, lo cual es, claro de ver, con cierta obviedad, pero sin embargo, como se puede observar, en la gráfica, de la derecha, si es que se realiza, el preprocesamiento, esta relación, esta relación entre ambos valores, se vuelve, aún más clara, más níquida, una relación, mejor entre ambos, entonces, usando una relación polinomial, se obtiene un modelo, que relaciona, el valor de saturación medio, de la imagen preprocesada, con respecto a la estimación, con respecto, al verdadero valor, de concentración de cloro, el error, que se obtiene, es menor al 7%, el 7% es, el valor que hemos encontrado, en la literatura, para trabajos similares, tiene una correlación, cuyo valor ideal, sería de 1, de 0.9975, correlación entre, la estimación, y el valor real, si fuera, si la estimación, fuera siempre igual, al valor real, se obtendría, una correlación de 1, con la relación serial, lineal, no es el caso, no hemos llegado, al caso ideal, pero vamos a decir, es mejor que, la literatura, encontrada, que hemos presentado, 0.9975, la relación, polinomial, que hemos, que se describe, que se ve en la gráfica, a la derecha, con líneas punteadas, fucsia, es justamente, polinomio, de séptimo grado, cuyos coeficientes, pueden ustedes apreciar, en la parte inferior izquierda, de sus pantallas, conclusiones, se ha realizado, una revisión, de la literatura, para poder, identificar, contribuciones, con resultados, prometedores, con resultados, en el área, de procesamiento de imágenes, medición de parámetros químicos, mediante, colorimetría digital, usando, procesamiento de imágenes, también, se ha, se ha logrado, la propulsión, de un setup físico, para estimación, de cloro, de libre residual, usando, DPD, como reactivo, y se ha obtenido, un modelo polinómico, para poder estimar, los valores de concentración, en base a la imagen, ¿no? Y, el resultado, el modelo resultante, describió una relación, justamente, entre el ficho, que hemos extraído, que es la saturación media, después del preprocesamiento, y, la concentración, medida, mostrando, un error relativo máximo, menor al 7%, y una correlación, entre la estimación, y el verdadero valor, de 0.9975. Ha sido, un valor, mío, y agradecemos, agradezco, por mi parte, y por parte, de mis colegas autores, la oportunidad, que se nos ha dado, de poder presentar, este trabajo, ante todos ustedes, en esta conferencia, una oportunidad, una oportunidad, de la cual, nosotros estamos, muy agresivos. Muchas gracias, y les deseo, una buena tarde. Gracias. 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 Gracias.